Amigos de Glamour, esta noche es muy especial para las señoritas Valeria y Fernanda, que en esta ocasión están celebrando su noche de 15 años en una recepción increíble y ustedes allá en casita no se pueden perder de ningún detalle, así que acompáñenme y juntos seremos testigos de este bonito festejo. Amigos de Glamour, en esta noche me encuentro con Linda y Manuel Papaz de las quinceañeras. Oigan, es una noche muy especial para ustedes y esa noche apenas está comenzando. ¿Cómo se la están pasando? Muy bien, muy agradable, la verdad. Ha sido una velada inolvidable. Efectivamente, de este lado, ¿cómo le fue con el estrés y cómo se la está pasando en esta riquísima noche? El estrés le fue muy mal, pero me la estoy pasando ATM. Claro que sí. Oigan, yo quiero saber todos los detalles. Yo soy muy metiche. Platíquenle un poco cómo les fue con los preparativos de esa fiesta. Pues mira, tenemos aproximadamente un año ya con todos los preparativos. Los últimos días fueron los más intensos, pero valió la pena, la verdad. Claro que sí, una noche inolvidable para ustedes, para sus hijas. Y me platicaban que vienen de otro estado, ¿verdad? Así es, somos del estado de Sinaloa, de Culiacán exactamente. ¿Cómo fue que tomaron la decisión de hacer sus fiestas aquí en Zacatecas? Pues por mis hijas. Sus amigos son de aquí, todos sus amigos de Adipace llegaron aquí hace 10 años y ellas querían que fuera aquí. Y por darle gusto a ellas, porque a su festejo lo hicimos. Solamente pedimos a la familia de Sinaloa que nos acompañara y vinieron aproximadamente 70 personas de Sinaloa. Y específicamente de Culiacán y de Enabolato. ¡Arriba Culiacán! Claro que sí. Oigan, ¿quién los acompaña esta noche? Y por supuesto, algunas palabras para sus invitados. Sí, pues no, que muchas gracias por venir. La verdad, no esperamos que viniera tanta gente. Y sobre todo, amigos y familia. La familia hizo un esfuerzo por venir, porque no está nada cercana tampoco. Y muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien. Claro que sí. Oigan, ya para finalizar, algunas palabras, algún consejo que tengan para sus hijas, por favor. Pues las palabras son que las quiero mucho y siempre vamos a estar aquí, su madre y yo para ellas. Así es, que las amamos desde pequeñititas y ahorita a sus 15 años, que es un parteaguas, empieza su juventud. Y que sea su fiesta inolvidable. Y que su fiesta sea inolvidable. Así es, de eso se trataba. Muy bien, claro que sí. Muchísimas felicidades. Y vámonos con más detalles. Gracias. ¡Arriba Culiacán! Seguimos con más. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos de Glamour, pues llegó el momento de que conozcan a estas guapas quinceañeras, linda Valeria y linda Fernanda, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!